Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy tenemos aquí al escritor y filósofo, y digo filósofo en el sentido más etimológico de la palabra, de amante de la sabiduría o buscador de la sabiduría, al escritor y filósofo Antonio Medrano, por el que yo siento verdadera admiración, que he disfrutado mucho leyendo sus libros, algunos de ellos han sido verdadera bitácora a veces en mi vida, y que hoy queremos hablar con él de dos de sus libros fundamentales, La lucha con el dragón, y otro que tengo aquí, La vía de la acción. Ahora, vamos a ver, para comenzar, y un poco para meternos en situación, yo te voy a leer un fragmento de tu libro, que yo creo que nos viene como anillo al dedo a los temas que aquí nos interesan en el audido del lobo, que muchas veces tienen que ver con la construcción de una personalidad realmente fuerte, frente a un mundo que nos parece que está un poco loco, ¿verdad? Dices así, el mito de la lucha con el dragón nos habla de este guerrear, de esta milicia, pero aquí la contienda tiene sobre todo una proyección interior, es guerra contra uno mismo, combate contra los impedimentos que hay en el propio ser, lucha sin cuartel contra el propio ego. Después dices, se trata de una guerra intestina, en la que está en juego aquello que más nos debe importar, nuestra libertad, nuestra dignidad y nuestra felicidad. Un combate interior que será tanto más intenso, cuanto mayor sea la nobleza de la persona, cuanto más altas y nobles sean sus aspiraciones. Y luego dices una frase que tiene mucho que ver con la filosofía del aullido del lobo, dices, quien no combate, quien no combate internamente, pierde su vida. Quien no quiere pelear consigo mismo, estará condenado a vivir como un despojo, como un perpetuo derrotado. Vaya, esto en un capítulo que se llama el combate entre el espíritu y el alma. Y esto en un libro que se llama La lucha con el dragón. Vaya, pues Antonio, soy todo oídos. Entiendo que es el simbolismo del héroe contra el dragón el que nos está hablando precisamente de esa lucha interior. Eso es. La lucha del espíritu, que es lo que los griegos llamaban el neuma, y contra el alma, la psique, la psicología, ahí es donde se está decidiendo la realización de la persona, la realización del ser más alto de la persona. Es decir, si va a vivir como un esclavo o como un hombre o una mujer libre. Esa lucha es fundamental. Y es fundamental en esta sociedad en la que vivimos, en que precisamente la realidad espiritual, pues no cuenta. Y lo más que hay es lo anímico, lo psíquico, y hay un problema muy grave que sufrimos hoy día, gravísimo, que es la confusión, confundir lo espiritual con lo psíquico. Entonces es una confusión que se da mucho de acuerdo. Tremenda, tremenda. Y que propicia que el dragón avance. Claro. Bien, ¿y cómo vamos a distinguir el espíritu del alma y cuál es el valor simbólico que en el mito del dragón tenemos de estos elementos? Bueno, el alma entendido en ese sentido de lo psíquico. De lo psíquico, sí. Porque cuando el cristianismo habla, cuando yo de niño nos enseñaba el hombre, es un compuesto de alma y cuerpo. Entonces alma, ahí sería alma en mayúscula, pues es sinónimo de espíritu. Pero claro, luego plantea un problema y dice, bueno, entonces lo psíquico es que eso, si solo lo distinguimos cuerpo y alma, hay el problema de que luego se confunda lo psíquico con lo espiritual, claro. Exacto. Entonces hay que ver, el cristianismo lo ha distinguido siempre, es a triple nivel del ser humano. Lo físico, lo psíquico y lo espiritual. Y lo propiamente espiritual. O sea, lo físico y lo psíquico pertenecen al mundo del devenir. O sea, crecen, cambian, sufren, hay sufrimiento, pero lo espiritual no. Lo espiritual no está, es el mundo del ser, o sea, hay esa distinción de todas las culturas tradicionales. El mundo del devenir está sometido a un cambio continuo, crece, muere, tiene enfermedad, tiene dolencias, y tanto en lo físico como en lo psíquico lo hay. Pero el espíritu es el mundo del ser. Esa contraposición entre devenir y ser es fundamental en la cultura griega, en la cultura india, en la cultura extremo oriental. Y eso es fundamental. Entonces lo que se ventila en la lucha con el dragón es la historia del ser sobre el devenir, o el no ser. Y eso ocurre en el ámbito interior. Dentro de la propia persona, tú lo que planteas en el libro es que todo ser humano está abocado, si quiere vivir de verdad y ser libre, a enfrentar esa lucha para que quien esté en el centro de su persona, valga la redundancia, sea ese yo central o ese ámbito del ser y no el ámbito del devenir, de lo puramente psíquico y físico. Y eso lo mencionas en términos simbólicos con lo que veníamos comentando. ¿El héroe, el dragón? ¿Qué es el héroe? ¿Qué es el dragón? Bueno, hay todas las culturas tradicionales para que se entienda mejor y lo entiendan todos los niveles de la población, pues usa el simbolismo. El simbolismo es un lenguaje muy profundo, que tiene muchos niveles. Entonces uno puede captar desde el nivel más superficial al nivel más profundo, pero tiene unas imágenes que llegan muy profundamente al, no solo a la inteligencia, sino a un nivel más profundo que es el intelecto. El intelecto es el nivel más alto de la comprensión humana, de la consciencia. Y entonces el simbolismo va tanto al nivel de la pura inteligencia, de la razón, porque tiene un componente racional, un componente emotivo, abarca al ser humano en su totalidad. Y entonces el simbolismo de la lucha con el dragón, que está además en todas las culturas, pues es un héroe que representa a la fuerza espiritual que está dentro del ser humano y un dragón que es el ego o el yo mezquino, el yo pequeño, que es el que nos esclaviza, es nuestro enemigo interior. Entonces ese héroe tiene que vencer a ese dragón para salvar a una princesa, normalmente la mayoría de los mitos es así, una princesa que está cautiva por el dragón. Entonces esa princesa, bueno, pueden ser muchas cosas, puede ser nuestra felicidad, nuestra dignidad, nuestra libertad. Nuestra alma que está dominada por ese ego, el ego que es un monstruo, un ser perverso que está dentro de nosotros, pero que a nuestra misma alma la tiene tiranizada. También se puede ver, como símbolo tiene muchas dimensiones, por ejemplo, la parte femenina nuestra, de nuestro ser, todo ser humano, tenemos una parte femenina y una parte masculina. Pues hay una parte femenina que se ve esclavizada por ese dragón que es la virilidad, pero deformada y una virilidad violenta, envilecida, que somete a esa parte femenina, la tiene esclavizada y entonces viene el héroe, que es la virilidad ya auténtica como espíritu, que viene a rescatar a esa parte interior nuestra. Pero todo eso ocurre dentro de uno mismo. Todo es la... O sea, tú dentro de ti mismo lo que planteas es que tienes que convertirte en el héroe, que rescatas tu propia vida, tu propia alma de las cadenas del dragón, que es el ego. Y que entiendo que el ego sería ese psiquismo superficial, anclado al devenir, que te tiene secuestrada la posibilidad de estar realmente en tu propio ser y en la realidad. De algún modo el ego te aliena de ti mismo y de la realidad. Claro, exacto. El ego... Bueno, habría que distinguir siempre en todas las culturas tradicionales dos planos que hay en el ser humano. El yo. Hay un yo, que es el yo auténtico, el yo con mayúscula, que es el yo espiritual, y hay otro yo, con minúscula, que es el yo, por así decirlo, el yo individual, el yo... Bueno, los japoneses lo llaman el yo pequeño, el yo falso, el yo irreal, que es falso. Entonces eso se podría... Que está atado al devenir, a la constitución. Que llamamos el ego en el lenguaje normal. Bueno, en realidad en griego ego es yo, o sea, el ego sería ego con mayúscula, sería el yo espiritual, y el otro es el yo pequeño. El yo pequeño y el otro, el yo espiritual, es el gran yo, que llamamos el yo. Llamamos el daiga, que llaman algunas tradiciones budistas japonesas, el daiga, el gran yo. Que es lo que en las artes marciales se intenta que el discípulo descubra, a través de las artes marciales descubra ese gran yo y que logre la victoria sobre ese pequeño yo, que es el que le esclaviza, nos tiene esclavizados, es el enemigo de nuestra libertad, de nuestra felicidad y de nosotros mismos. Pero también una cosa que a mí me gusta del libro es que tú planteas que todo este simbolismo del héroe, la dama y el dragón, que ocurre dentro de nosotros mismos, es algo a lo que estás abocado en esta vida. Nadie pasa por la vida sin que el dragón le ataque. Y nadie pasa por la vida sin estar llamado a emprender esa lucha para tener un verdadero yo central y soberano, de lucidez, de entendimiento, de conciencia, frente a ese yo mezquino, yo inferior, puramente psíquico del devenir. Entonces, una idea que a mí me llama la atención es que tú en el libro planteas que este, el argumento del héroe y el dragón, sería el argumento de la vida, esa lucha, y al mismo tiempo, bueno, pues daría la impresión de que en la época que tenemos a día de hoy, vaya, se nos sustrae esta idea de la vida como lucha interior, como guerra santa contra ti mismo. Claro, 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 porque en la sociedad en la que vivimos es una sociedad que está dominada, es una civilización egótica, que además rinde culto al ego, porque es una situación individualista, y entonces rinde culto a la opinión individual, bueno, es que habría que distinguir también, en la terminología, el yo espiritual es lo que se llama en algunas tradiciones orientales la personalidad metafísica, es la personalidad, o diríamos la persona, y el yo mezquino es la individualidad, la individualidad está enfrentada con la otra individualidad, mientras que la personalidad metafísica está unida a otra persona. Heráclito, cuando los seres humanos piensan con arreglo al intelecto y se vinculan al lobos, entonces están unidos, piensan de la misma manera, pero cuando es el yo individual el que domina, entonces viene la opinión, viene el conflicto, porque cada uno piensa, tiene su opinión, y hay un enfrentamiento, entonces no hay esa objetividad que es la que habría... Ese es otro dato que me interesa, tú vinculas espiritualidad, yo soberano, yo central, a la idea de logos, de la luz del entendimiento. Desarrolla un poco más esta idea, ¿cómo se cultiva ese logos o qué papel tiene que tener en nosotros como elemento de soberanía interior? Sí, bueno, el logos, que quiere decir, la palabra griega es en palabra y razón, pero palabra en mayúscula y razón en mayúscula, pero además el cristianismo lo va a acoger también, porque Cristo es el logos, el logos divino, que es el logos es el que mantiene el orden de la creación. O sea, hay una teología que se llama del Cristo cósmico, que Cristo está como logos, está presente y rige el orden universal. Sí, bueno, eso es una idea que también se llama en el platonismo, la idea de un logos divino que ordena el universo. Los platónicos cristianos toman toda esa doctrina del platonismo griego, entonces en San Agustín, por ejemplo, y los grandes pensadores de los santos padres de la Iglesia, se van a ver influidos mucho por el platonismo, y entonces van a ver que ese logos es el que mantiene el orden de la creación, entonces, pero ese logos está presente dentro de nosotros. Está en nosotros, no solo actuales de fuera, sino de nosotros. Ese logos es puramente objetivo, está vinculado a la verdad, busca la verdad, o de otra manera, la sabiduría, mientras que al ego, al yo pequeño, eso no le interesa. La verdad no le interesa. O sea, es que los tres valores supremos que toda cultura ha buscado siempre, que son la verdad, el bien y la belleza. Bien, pues en eso, la vida humana necesita esos tres valores, verdad, bien y belleza. Y además, la verdad como casi la fundamental, porque yo tengo que saber que el bien es verdadero, estoy buscando el bien de los demás, como ahora todo el mundo busca el bien de los demás, pero no les importa el pimiento si es el verdadero o no. Bueno, la belleza, pues también hay que saber que sea verdaderamente la verdadera belleza. Entonces, ¿qué pasa? Pero el ego es enemigo, no le interesan esas tres cosas, ni la verdad, ni el bien, ni la belleza. No crea que... Porque él quiere su verdad, que es la mentira, porque el ego es mentiroso, miente continuamente, te miente porque te dice, mira, tú vas a ser más feliz teniendo tus propias opiniones, no creas en nada y además enfrentándote a los demás y dominando a los demás. Y entonces vas a ser más libre, pero lo que te está convirtiendo es un esclavo de sus propios, es un dictador, es un tirano, es un déspota. Y bueno, pues eso nos está hablando un poco de la sociedad en la que vivimos. De personas que viven tiranizadas por ese ego, que les tiene esclavizadas. Es despótico y entonces vivimos una civilización que ese despotismo, esa tiranía, se presenta como de libertad, que nos va a liberar, pero al revés nos está esclavizando. O sea, más que nunca vivimos una época draconiana. Draconiana. Y es necesario más que nunca el camino del héroe y el dragón. Claro, para poder nosotros gozar de nuestra auténtica, nuestra verdadera libertad, tenemos que vencer a ese enemigo que tenemos dentro, que es enemigo de los tres valores que necesitamos más, que es la verdad, el bien y la belleza. Porque a él no le interesan ni la verdad, ni el bien. O sea, en vez de la verdad, busca la mentira. Porque él es mentira, es un ego mentiroso porque no tiene realidad. Y el otro es el yo real, el yo real, ahí sí que hay verdadera realidad. El otro es un yo ficticio. Un yo que, aparente, parece que... Como nunca a día de hoy, a través de internet, igual incluso se desarrolla o se sobredimensiona ese yo aparente, incluso aún más a día de hoy. Se le rinde culto. Es decir, que todas, incluso las constituciones políticas, pues lo que están diciendo al venerar al individuo, al individuo, se está venerando al ego, al yo mezquino. Entonces, ya explico muy bien, Emanuel Muñé, uno de los grandes defensores del personalismo cristiano, explica cómo el individuo, dice él, el enemigo es el mal. O sea, tanto que se dice al individuo, el individuo es lo más importante. No, no, es la persona. La persona es comunitaria, se une. Y entonces está ligada a los valores. O sea, es distingue entre individuo y persona. Exacto, totalmente. Dice, el individuo es el enemigo de la solidaridad. El individuo, entendemos, es aquel que ha puesto el centro en el ego. Va a lo suyo. Y es víctima del dragón. Y la persona es quien ha puesto el centro, en el yo central, en el héroe, en el logos. En esa luz del entendimiento, frente a las tergiversaciones de una psique desanclada de la razón o del entendimiento o de la conciencia. El ser humano en el cual ese espíritu ha vencido a ese yo mezquino, a ese yo inferior, a ese yo contingente, porque el espíritu es el yo trascendente, es el yo divino, la divinidad que está presente entre nosotros. Pues entonces él sabe, cuando esa verdad se toma posesión de su persona, se sabe más libre, porque sabe que su libertad consiste en estar al servicio de la verdad, del bien y de la belleza. Con lo cual está al servicio del orden universal, del orden de la creación. Entonces eso va muy ligado, claro, a la vía de la acción, que es la defensa de los valores, la relación de los valores. Sí, mira, estás mencionando... Y saberse que está al servicio. Es decir, el yo espiritual sabe que está al servicio. Cristo mismo en el Evangelio cuando dice, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Es nada menos que el logos es el hijo de Dios el que dice eso. Entonces, está reflejando lo que es el yo espiritual. Es decir, que sabe que está al servicio. Entonces, aquí has mencionado una idea que me interesa, que es cómo de algún modo el argumento de la lucha con el dragón, que es la lucha interna, se continúa con este libro tuyo de la vía de la acción, donde tú estás planteando ya cómo se lleva a cabo esa acción de victoria interior y de acción en el mundo respecto de los demás, que es una acción de servicio. Tú, respecto al mundo que te rodea, estás al servicio de la verdad, el bien y la belleza, y respecto de ti mismo, luchas para que impere la verdad, el bien y la belleza. Bien, pues en tu libro La vía de la acción, dabas como cuatro o cinco claves, cuatro o cinco herramientas que tú encontrabas en la sabiduría tradicional, que eran fruto de tu imaginación, que encontrabas en la sabiduría tradicional, y que sintetizabas como cinco claves de ese proceso de lucha, de ser el héroe que derrota al dragón. Danos un poco las cinco claves, más o menos. Esas son las que yo he aprendido. Si yo eso me lo hubiera inventado, sería un genio. Pero es que el genio, entonces el culto que hubo con el romanticismo al genio, ese es puro individualismo, es el culto al yo individual. Entonces, nuestra individualidad vale poco. Lo que vale es nuestra personalidad interna, que es la que recoge toda esa verdad superior. Entonces, esos cinco elementos que yo he aprendido, bueno, me ha parecido que los podía sistematizar así, pues los he aprendido de todas las doctrinas espirituales, tanto de Occidente como de Oriente. Y he querido dar ese enfoque... Sí, del hinduismo, del budismo, del cristianismo, del platonismo, del aristotelismo... Porque además, creo que coinciden, si uno va viendo la... Entonces, el primero, lógico, el primer elemento es el sometimiento a la verdad. Es decir, yo, si quiero vivir una vida auténtica y una vida libre, tengo que someterme a la verdad. Entonces, en ese someterme a la verdad, pues entonces mi ego ya está pasando a un segundo plano. Ya no interesa. Lo que piense Antonio Medrano a mí no me interesa nada. Muchas veces cuando me preguntan, ¿tú qué opinas? Si no te tiene que interesar para nada la opinión de Antonio Medrano. Antonio Medrano no es nadie. Aquí lo que interesa es algo que sea objetivo, que esté por encima de mí mismo. Sometimiento a la objetividad. La verdad. Yo si esto es verdad, bueno, y luego la verdad está a los niveles más pequeños. O sea, yo tengo que saber si lo que... Hay la verdad histórica, la verdad matemática, si dos y dos son cuatro. Es una verdad. Yo no puedo sostener que dos y dos son cinco. Pero hoy día hay gente que dice que no es muy importante y que se puede sostener que dos y dos son cinco. Bueno, lo que vamos a hacer. Esa es la primera. Sometimiento a la verdad. La verdad. Que quiere decir vivir con inteligencia, vivir de una manera racional, vivir con lucidez, con luz. Porque en la vida humana hay las dos fuerzas que nos mueven, que son la luz y el calor. Bueno, que mueven la vida universal. Una planta, si no tiene luz ni tiene calor, o un ser vivo se muere. Pues la luz es la luz, siempre en todas las culturas, es la luz de la verdad, la luz de la sabiduría. Eso es lo primero que nos tiene que... Y además nos va a enseñar cuál es tu camino, lo que debes hacer. Pero luego el calor. El calor, que es el amor, es la pasión, el entusiasmo. El amor humano, la comunidad, el encuentro, el entusiasmo. Todo lo que es, la emoción, las dos cosas. Luz y calor. Luz, sobre todo la luz. La luz es lo más importante. La luz, porque yo necesito ver. O sea, en las culturas tradicionales también se insiste mucho pensar menos, pero ver más. Es decir, ver, ver las cosas. Entonces yo, por ejemplo... Pensar menos y ver más. Pensar, y sobre todo ver. Yo así no veo una... Eso no lo veo. Bueno, en lenguaje coloquial se dice... Oye, pues tú que me estás explicando... No lo veo. Si me estás escuchando... Pues yo no lo veo. Entonces, yo debo esforzarme para que lo vea. Que lo vea él. Pero yo no debo convencerle. Es él quien debe verlo. Y si yo no consigo que lo vea, pues no debe creer lo que le estoy diciendo. Entonces, la verdad... Pero la verdad es fundamental. Lo que yo me he encontrado en la vida, sin embargo, a muchas personas, líderes, etcétera, a la verdad les importa un pimiento. Dicen, no, yo quiero mi verdad. Sí, sí, tú te acuerdas, tú tienes razón. Pero es que yo quiero esto porque esto es la ideología de mi partido, es lo que interesa ahora. Bueno, pues entonces ahí estamos perdidos. Porque eso es una mente esclava. Es la mente esclava de... Bueno, pues es la primera... Sometimiento a la verdad. Que es la que nos va a decir que es válido lo que estamos haciendo, estamos diciendo. Luego, la siguiente, vamos a ver si me acuerdo cuál es el... Ah, la acción desinteresada. Lo que se llama el karma yoga. Acción desinteresada. Acción desinteresada. Que ahí vamos a ver es el puro heroísmo. Es decir, yo no busco mi interés, no busco ni ganar ni perder, sino... Hacer lo que debo hacer. Cumplir mi deber. Cumplir mi deber. La verdad me indica y yo lo voy a hacer. Sean cual sean las consecuencias que yo vaya a tener. Ahora, si yo digo, no, yo solamente voy a hacer esto, si gano mucho dinero, yo solamente... Si está el triunfo garantizado, ay, si no, no, pues entonces me retiro y hago otra cosa. Entonces, eso no es la acción. O sea, la acción heroica y desinteresada es la acción sin ego. Basada en el sentido del deber. Lo haces por el sentido del deber y porque es lo que te indica la sabiduría que debes hacer. Perfecto. Esa es la primera. La tercera. Que es, bueno, entre otras cosas, es la acción que enseñan algunos maestros, don Quijote, por ejemplo. Bueno, luego eso, la acción desinteresada, pues tiene también vivir la vida de una manera como deporte. Es decir, como una acción deportiva, que no te importe ni la victoria ni la victoria. Hay que sudar la camiseta independientemente del resultado. Pero tienes que lanzarte al combate como si fuera eso la vida y cualquier cosa que haces. Y entonces, es también la acción vivida como teatro, porque pues todos nosotros vivimos en la teoría de Calderón y de Shakespeare. La vida es un teatro. Entonces, tenemos un papel. Y ese papel no tiene mayor importancia, porque es un papel que hoy tú tienes, por ejemplo, yo tengo el papel de escritor, el papel de marido, el papel de amigo, el papel de maestro, de profesor. Y, bueno, son papeles que propio le hacen muy bien, pero no me puedo identificar con ese papel. Y entonces, tengo el papel de Antonio Medrano, pero no me puedo identificar con ese papel. Le cumplo, pero no. Porque si Antonio Medrano no se llama ese papel. Eso es polvo. Y entonces, vamos a portarte lo que hay detrás. Entonces, esa acción desinteresada, lo que se llama el karma yoga, es la acción realmente heroica. Es el héroe que está reflejado en el cuadro famoso de Durero, el caballero, el diablo y la muerte. El caballero, el diablo y la muerte. El va, derecho a el castillo, está ahí en lo alto. Ese es su meta, su meta vital, etc. Bueno, ese es el segundo elemento. ¿El tercero? El tercero sería la acción en el presente. Tú vives en lo que estás haciendo ahora, eso es lo más importante. Además, olvídate de todo tú lo que estás haciendo ahora. Si estás viendo una película, si estás jugando un partido de fútbol, eso es lo más importante. El aquí y ahora. El aquí y ahora. Es una acción sagrada a la que tienes que consagrarte de lleno. Porque ahí vas a encontrar entonces a la divinidad. Vas a encontrar la verdad. Es la verdad de la... O sea, el tercer elemento es estar focalizado en lo que se está haciendo. El aquí y ahora. Vivir. Vivir en el aquí y ahora. Ni distraerse ni despistarse. No puedes vivir ni en el pasado ni en el futuro. No puedes estar bien pensando qué va a ser mañana. O sea, hay que vivir con auténtica intensidad cada momento. El presente. Y punto. Eso es, de lleno. Sea lo que sea lo que estés haciendo. Muy bien. Y luego, eso es el otro elemento que vamos a ir ligado a este, que es la acción como sacrificio. Como sacrificio. Que quiere decir, etimológicamente, sacrificio, que no va a sufrir, no va a flagelarse. No. No. Es otra cosa. Es el sacrificio, que quiere decir, sacer facere en latín. Hacer sagrado. Entonces, como una acción sagrada que tú haces y ofrecerla a la divinidad. Es decir, y eso permite entonces hacerla de una manera desinteresada, porque todo lo que tú haces, tú... Lo haces como un ofrecimiento. Lo ofreces... Es una ofrenda, es una acción sagrada, que lo ofreces a Dios, a la divinidad. O sea, que ese cuarto elemento sería que la acción no solo es desinteresada y focalizada, sino que además se hace como ofrenda. No es para que tú lo ofreces... Es una acción sagrada. Es una acción ritual. Ritual. El rito, pero el rito viene ligado en el sánscrito, rita, es el orden cósmico. Rita, y de rita está ahí viene el rito, ritual. Entonces, es una acción que está de acuerdo con el orden cósmico. Muy bien. Pero el orden cósmico es orden divino. O sea, que tú te unes. Es un orden sagrado. O sea, el mundo está lleno de sacralidad. Lo que pasa es que eso se ha perdido, esa sacralidad. Entonces, hay que recuperar esa sacralidad. ¿Y cómo se recupera? Pues viviendo en el presente, viviendo de lleno y abriéndote a la voz de la verdad. Pero la voz de la verdad no es alguna cosa que se piensa, sino que está presente en la realidad. La realidad nos está hablando. Y esa verdad que la realidad nos está mostrando en cada momento es la que nos va a ayudar a vivir nuestra vida con autenticidad, con libertad y con felicidad. Y el último elemento de la acción, el quinto. Me parece que eran cinco. Ah, exacto. Esa es la acción cósmica, digamos. Entonces, tienes que tener la acción, un sentido de servicio universal, servicio a la creación, al universo, al cosmos. Eso, claro, puede ser muy ambicioso. Pero es que el hombre, bueno, en la tradición cristiana es decir, el hombre es el rey de la creación. El hombre, quiere decir el ser humano, hombre o mujer, es el rey de la creación. Eso tiene, como rey, o sea, que todos nosotros tenemos una misión regia. También en la tradición china, el hombre es el emperador. El emperador es el que simboliza la humanidad. Y el emperador, el ser humano, es Wang. El Wang es el rey. ¿Qué es? ¿Cuál es la misión del rey? Hacer de intermediario entre el cielo y la tierra. Entonces, el cielo, en la tradición china, es Dios. La tierra es el universo. Entonces, ese hacer de intermediario entre el cielo y la tierra es lo que da sentido a cualquier acción. Por pequeña que sea, tenemos que ver que es un servicio al universo, al orden universal. Al cosmos. Y además, si lo hacemos así, es que en nuestra acción, la más pequeña, sea comer, sea ir a dormir, o sea, hacer el amor, es que participe toda la creación. Todo el universo participa, porque nosotros somos parte de esa creación. Entonces, claro, se hace una acción sagrada, realmente. Claro, todo esto que estás planteando, a mí me interesa mucho, es perfectamente afín a la mentalidad del aullido del lobo, pero también habrá que reconocer que los tiempos que corren no discurren precisamente por ninguna de estas cinco vías, ni por la lucha con el dragón. Habrá que reconocerlo así. No, y por eso precisamente todo esto es un mensaje revolucionario. Es un mensaje revolucionario. Y es el auténtico mensaje revolucionario. El único, esto lo ha dicho algún maestro de Zen y de Karate, es el único mensaje revolucionario en el sentido de volver al origen. Es un revolver, como los astros, decía Ébola, cuando un astro vuelve a hacer una revolución, vuelve al punto de origen. En realidad es lo que Lao Tse también pedía, es una reconexión con el origen, con la raíz, que es el Tao. Entonces ese revolver es volver a que la sociedad, que toda nuestra forma de vida, vuelva al orden, vuelva a la normalidad. Estamos en una sociedad que está fuera del orden, está, bueno, como se puede decir, que es quizá la terminología más exacta, está desprincipiada. Falta principio recto. No tiene principio, no está vinculada al principio. El principio en mayúscula, que es el Tao, la raíz, el origen, lo absoluto, etcétera, eso no interesa. Entonces cree que se puede inventar sus propios principios. Entonces la sociedad humana, bueno, el ser humano, la sociedad, necesita tener principios. Pero esos principios tienen que ser auténticos y tienen que estar asentados en el principio. Si no reconocemos ese principio, que es, digamos, la verdad en mayúscula, pues entonces estamos en una vida desprincipiada. Bueno, pues así creo que estamos. Y yo me quedo con una idea muy interesante, con la que has cerrado un poco la conversación. Ah, pero no, un momento, que es que la vida desprincipiada lo que significa es esclavitud, desgracia, infelicidad y, por tanto, falta de libertad, falta de autenticidad. Por mucho que se nos hable de que vamos a ser muy libres, vamos a ser muy felices y todo nos va a ir muy bien. Nos va a ir muy mal. Y va a haber mucho sufrimiento y de ahí, pues viene, por ejemplo, el incremento de la depresión, de los suicidios, las enfermedades psicosomáticas. Las neurosis que hay a día de hoy. Las enfermedades psicosomáticas, que son unas grandes dolencias de esta sociedad tan evolucionada, con tanto bienestar, pero que le falta lo más fundamental. Cristo en el Evangelio dice, solo una cosa es necesaria en la vida. No dice tampoco cuál es, pero se solo entiende. Solo una cosa es necesaria en la vida. ¿Cuál? Pues vincularse al principio. Vincularse a la verdad. Porque luego eso te va a ir indicando muchas cosas, te va a enseñar. Pero si tú quieres imponer tu opinión, o sea, la que sea, da igual si es de derecha o de izquierda, si tú quieres imponer tu opinión y guiarte por tu propio criterio, pues estás perdido, claro. Todos los seres humanos necesitamos una orientación objetiva que nos indique qué es lo que tenemos que hacer. Muy bien, vaya, pues la verdad es que tal como me lo acabas de plantear, estaba pensando que casi como cierre la conversación se podía decir que no habrá nada entonces más revolucionario que hacer la lucha contra el dragón. Es lo único, o sea, auténticamente revolucionario, porque es lo único realmente auténtico. Porque lo otro es falso. Es decir, que a los seres humanos nos gusta mucho engañarnos y que nos engañen con cosas falsas, con baratijas, como pasaba cuando los blancos, los europeos llegaban a América o a África, llevaban baratijas y tal, nos engañaban. Así estamos, es que nos dejamos fácilmente engañar con baratijas, bueno, yo soy el primero en reconocerlo, pues en mi vida muchas veces me he dejado engañar con muchas baratijas y ahora soy muy exigente, que os aseguro de lo que se me da, es realmente valioso, que responde a eso la verdad, es bien, la belleza, es realmente verdadero, realmente bueno para mí y para los demás. Y realmente bello, es decir, que esté, bello quiere decir, pues de acuerdo al orden cósmico, es decir, que está en consonancia con ese orden universal al cual pertenecemos. Muy bien, Antonio, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias por venir a la ayuda, ha sido el Lobo, Fred. Gracias a ti, ha sido un placer también para mí. Muchas gracias.